Te adviento que lo mismo va a ser un funcionario Que escribir las canciones por necesidad Te vuelvo los favores muy de vez en cuando Y entiendo por amigo algo en un pedestal Divertido en los sabores Dentro de la ley no puedo estar Escondido en los rincones De pronto paro y miro atrás Rompiendo ideas de los vasallos Venciendo al viento marcha atrás Y vendido al culto como un esclavo Siempre me dio lo mismo ser uno más Vestidito de cordura La noche es larga que aguantar Escondido en los rincones A ver zapateo De pronto paro y miro atrás Recuérdame que esta noche no salga Que se pruebe un peligro tan tarde en la ciudad Si vivo en la silencio Si vivo en la silencia te basta la lucha Sentido en la silencio Sentido en la silencio Se acabo la butaca Cada vez que hablan Un vestidito de cordura La noche es larga que aguantar Escondido en los rincones De pronto paro y miro atrás De pronto paro y miro atrás ¡Buenas noches a Mateo! ¡Vamos a incordiar un poquito!